Para entender este evangelio, primero hay que distinguir entre el concepto de autoridad y el concepto de poder, que son conceptos que a veces van unidos, pero en sí son distintos. Autoridad significaría autoridad moral, también autoridad con la capacidad de hacer, por ejemplo, un cambio legislativo, tiene autoridad para algo. Mientras que el poder puede significar también el poder ligado a la autoridad para hacer un cambio, pero el poder muchas veces que está ligado al concepto de fuerza. Una persona puede tener poder, un dictador, tiene todo el poder, con los tanques en la calle, con la represión, pero no tiene autoridad. La gente no le obedece, no le hace caso porque esté convencida de lo que dice, sino porque tiene miedo a no hacer lo que manda, porque puede sufrir graves consecuencias. Jesucristo no era alguien con poder. Poder tenía el gobernador romano, que tenía las legiones a su mando. Poder tenían incluso los sacerdotes del templo de Jerusalén, porque ellos podían excomulgar, echar a la gente del templo, y eso era terrible. Incluso podían condenar a una persona a muerte con limitaciones. No podían hacer determinadas cosas como condenar a muerte de cruz, porque eso era un castigo reservado para los romanos, para ser ordenado por los romanos, pero podían condenar, por ejemplo, a muerte a lapiración, a una adúltera o a un blasfemo. Eso era poder. El poder que, al margen de si estás convencido o no, el poder que te obliga a hacer las cosas por miedo. Jesucristo no tiene poder. El evangelista no dice que la gente hablaba de poder. Dice, vuelvo a repetir, estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. La autoridad de Jesús era la autoridad que le venía de su comportamiento, era una autoridad moral. Esta persona tiene autoridad. Es decir, esta persona cuando dice algo, lo dice y la gente le respeta y le obedece por él mismo, por la autoridad que tiene. Pero en este caso, además, lo que significaba es que el escriba, por eso lo es que los profetas como signo de autoridad moral de parte de Dios que habían dado tantas y tan bellas enseñanzas. El escriba lo que iba a decir es, según Moisés dijo, o interpretando lo que Moisés dijo, o según está escrito en el libro del Deuteronomio, o en el libro del Génesis, o en el libro de los números, o según está escrito en el libro del profeta Isaías, o según dijo Jeremías, eso es lo que va a hacer el escriba. El escriba va a exponer lo que otros que tienen autoridad han dicho, va a sacar consecuencias, seguramente algunas de ellas discutidas por otros escribas que forman parte de otra escuela teológica de tipo de los fariseos, que había varias escuelas, o de tipo incluso escuelas teológicas de los saduceos. Jesucristo no hace esto. Aunque alguna vez cita a los profetas, por ejemplo, a Isaías le cita, Jesucristo habla con autoridad y cambia la ley. Es decir, se convierte en alguien que está por encima de los legisladores anteriores. Moisés os dijo, pero yo os digo. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Eso es tener autoridad. Y esa autoridad solo puede venir de alguien, de Dios. Es decir, corregir en aquella época a Moisés y a los profetas, sobre todo a Moisés, que es el que repito, el gran legislador, el libro de los números o del Deuteronomio, bien, contiene las principales legislaciones de Israel, corregir, o el Levítico, corregir a los grandes legisladores de Israel solo podía hacerlo si venía de Dios. Ese venir de Dios no era solo un representante de Dios, sino alguien que tenía el apoyo explícito de Dios para hacer eso. Naturalmente, eso requería la existencia de milagros. Esos milagros no solamente curaban a personas determinadas beneficiándolas, sino que esos milagros lo que servían era para demostrar que Dios estaba apoyando a Jesús. El colmo de ese cambio no era solo modificar parcialmente la cuestión del respeto del sábado, por ejemplo, o modificar totalmente la cuestión del divorcio que era permitido por Moisés, pero no fue permitido por Jesús. El colmo fue, es decir, lo supremo de ese cambio fue cuando Jesús se presenta como el propio hijo de Dios, es decir, como el Dios hecho hombre. Repito, el milagro certifica que Jesús está hablando de parte de Dios. Eso es lo que significa la autoridad y por eso dice el evangelio que estaban asombrados de su enseñanza. Bueno, esto es una simple aclaración de las palabras del evangelio, porque si no, muchas veces leemos las cosas y no nos enteramos de qué es lo que quieren decir. Ahora, una vez dicho esto, pues va a curar Jesús a continuación, va a hacer un milagro como certificado de eso que dice, que es la curación de un hombre poseído por un espíritu inmundo. Una vez dicho esto, apliquémoslo a nuestra vida. Las enseñanzas de Jesús tienen autoridad, es decir, nadie puede cambiarlas. Insisto una y otra vez en esto, porque la trampa, la tentación que hoy tenemos es la de decir que el dogma o la moral evolucionan. Y eso es una trampa, es una forma hipócrita. No tienen ni siquiera la valentía, la hombría de decir, Jesucristo está anticuado, Jesucristo ya no nos dice lo suficiente, Jesucristo ha dejado de ser nuestro maestro o nuestro maestro absoluto, como mucho es un maestro orientativo, un maestro relativo. Esto, aquello, lo demás allá, tiene que modificarse porque esto ya no hay quien lo pueda practicar o no hay quien lo pueda enseñar. Son cuentos de viejas o son cosas para ser aplicadas en una época muy distinta de la nuestra. Ya no podemos tener a Jesucristo como referente o al menos como referente absoluto. Hay que entrar en el Evangelio y quitar cosas del Evangelio que no están de acuerdo con los tiempos presentes. No tienen la valentía de hacer esto. No tienen la valentía de decir, Jesucristo ha dejado de ser para nosotros el maestro. Ahora dicen, el dogma tiene que evolucionar o la moral tiene que evolucionar. Pero esa es una forma hipócrita, una forma retorcida, una forma cobarde de decir lo que yo estaba diciendo antes. Niegan a Jesucristo, niegan su enseñanza. ¿Por qué han dejado de creer en la divinidad de Jesucristo? El dogma tendrá que evolucionar en la presentación del dogma, no en el contenido. Porque ese contenido, si se cambia, es una traición a Cristo. Y una traición a Cristo, en el fondo, significa dejar de creer que Cristo es Dios. Defender el dogma, defender la moral, repito, aunque tenga que evolucionar en su presentación, pero no en su contenido, defender el dogma y defender la moral es defender la divinidad de Jesús junto con su humanidad y es por lo tanto hacer aquello que hacían los que le escuchaban por primera vez. Él tiene autoridad. Él es el que puede enseñarnos porque Él, y sólo es, es el Dios hecho hombre. Que así sea.